Aquí está, la estrella de la canción Aquí está, la estrella de la canción El techo dando vueltas, mi vida en bucle La muerte mascando chicle, a ver que surga Deja que le dé otro viento, deja que le dé otro fuche Deja que saque mis colores del estuche Deja de sacarte los mocos cuando me escuche Pa' aquí tú estás en todos lados y pa' por tus yuyes Verás su firma en tu espejo cuando te duches Wow, wow, escribo las letras tumbadas Quizás por eso es que me salen de lao Traigo más fresco el helado y tranquirito chilao Bellízcame si esto me suena, oh yao Hoy quiero hacerlo lento, a doble tiempo mi temperamento No te pido perdón, pero lo siento No te hagas de rogar, no tengo tiempo Soy un loco, playa mama, solo es eso En los huesos, tú solo mueves el esqueleto Sigo mirando como al humo se lo lleva el viento Sigo mirando como algunos no se mueven y se quedan fiestos ¿Qué coño es esto? De chico apunta pa' maneras y ahora tiene miedo a que dispare A que reviente los cristales y sus modales ya les vale Menos a menes llámense más, no te más que se la mame Déjame tranquilo, estoy cenando ramen Te aviso cuando acabe, ya tú sabes No me hagas trampa, parájalo suave Mi pueblo bajo los templos se esconde en las llaves Te doy 8 Mississippi pa' que te vayas de aquí 1 Mississippi, 2 Mississippi El sello dando vueltas pero yo estoy bien así 3 Mississippi, 4 Mississippi Cerco por la calle voy oriendo a mi mozin 5 Mississippi, 6 Mississippi Hoy hace buen clima, mueve la noche del cojín 7 Mississippi, 8 Mississippi ¿Qué está pasando? Yo estoy aquí con mi sonata ¿Por qué no vienes y lo gata? Dejate llevar por tus alpargatas Mueve la pata No vaya a ser que te vayas pa'l otro barrio Sin salir del barrio Fluyo como con tres en uno En bisagras oxidadas de lugares húmedos Yo soy el musgo con el que resbalas Puto, buscando mis principios De vuelta al útero Con paciencia por la fuerza, mama Las maneras, me lo fumo hasta las letras Cada vez más lejos lo que escondo detrás Mi silueta, ya no me fijo en lo que fuera Ya van tres años sin hacer la cama Perdón, mamá, lo que pude hacer hoy lo dejé pa' mañana Desgana, yéndome por las ramas Haciéndome un caseto con un par de tablas Ay, a mi ritmo, tranquilito La suerte estallado y yo tumbado con un litro Yo cuido donde meto mi hocico Chico, tú ten cuidado con lo que te metes por tu hocico Yo si hace falta me agacho y a todos mis libros In situ, cojo aire y voy a por el briso Sujetivo a la sombra de un fiku Mi voz en todos los baños Como un colega que se llama el beat Te doy 8 Mississippi pa' que te vayas de aquí 1 Mississippi 2 Mississippi Estoy yo dando vueltas pero yo estoy bien así 3 Mississippi 4 Mississippi Seco por la calle voy oriando a mi mozín 5 Mississippi 6 Mississippi Voy a hacer buen clima, mueve la nota del cojín 7 Mississippi 8 Mississippi 7 Mississippi 7 Mississippi 21 Mississippi 7 Mississippi Gracias por ver el video.